Disfruta de nuestras redes sociales. Facebook, noticias y contenidos. Youtube, videos y archivos. Twitter, información al minuto. Whatsapp, contacto 24-7. Canal 5, líder en redes sociales. La principal fiesta estival de Puerto Montt ya comienza. Te invitamos a conocer los destinos urbanos y rurales junto al borde costero de la comuna en la Ruta de las Tradiciones 2019. La mejor gastronomía típica del sur de Chile. Artesanía, juegos populares, grupos musicales en vivo y mucho más. Además podrás encontrar anfitriones turísticos en los sectores quienes te darán referencias turísticas de cada lugar. Te esperamos todos los fines de semana de enero y febrero. Para más información visita las páginas web www.puertomont.cl y rutadelastradiciones.org. En verano, disfruta Puerto Montt. Hola amigos de Puerto Montt y todos sus alrededores. ¿Quieren saber esta vez dónde está el programa El Rincón de la Tía Bandita? ¿Quieren saber? Tremenda sorpresa. Les tenemos, como siempre le hemos dicho, innovando todos los programas. Miren dónde estoy. Aquí en el circo Los Maluendas. Acá tenemos la bienvenida con todas las niñas, ¿cierto? Un circo espectacular que más de algunos yo creo que ya lo habrá visitado. Y hoy día me toca a mí estar acá, muy cerca de todos ellos, en representación de todos ustedes. Voy a conversar, ¿cierto? Con nuestro payasito Miki. Y acá en el gran circo Los Maluendas. Aquí miren dónde estoy, con el tío Cristian, con una nariz de payaso. Yo soy el payaso, ahora yo me llamo payaso. ¿Y saben cuál es mi nombre? El payaso Tallarín. ¿Cómo me llamo? El payaso Tallarín. ¿Cómo me llamo? No, pero amiguitos, ¿te escucharon en su casa o no? Yo no escuché nada, que yo no... ¿Te lavaste el oído o no? Yo sí y no escuché nada. A ver, ¿cómo me llamo? El payaso Tallarín. Ahí sí, por el payaso Tallarín. Ahora sí, vamos a... ¿Qué te parece, payasito Tallarín, tío Cristian? Que más lo conocen por ahí por Superman Vaquero, ¿cierto, Gudi? ¿Qué les parece si vamos a conocer al payasito Miki? Para que nos cuente un poco más acerca del circo, de qué se trata este maravilloso mundo del circo. ¡Hola, Miki! ¡Pantita! ¡Hola, bienvenida al circo! Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, payaso? ¿Espagueti? Espagueti. Ah, no, pero igual son largos, así son fideos, ¿no? Está bien, todo sirve. ¡Tallarín! ¡Tallarín! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tallarín! ¡Eh, eh, eh! ¡Wow! ¡Oh, sí, muy bien! Aquí estamos muy, muy, muy contentos de estar acá en tu gran circo Los Malhuendas, que muchas personas ya lo habrán visto, ¿cierto? Yo también vine, ah, por si acaso, niños. Me encantó, me encantó. Espectacular y lo recomiendo. Así que vamos a conocer un poquito más de este maravilloso circo Mundo Mágico, donde muchos quisiéramos vivir. Ya lo saben, ya lo saben. Acá estamos en la parte de la dulcería. Esta es la parte donde venden las golosinas, las palomitas, los algodones, los churros, la papa frita, la bebida, el algodón de azúcar, algo tradicional en el circo. Y también tenemos algunos cuadros de algunos malhuendas actuales que son muy importantes en Chile y otros malhuendas que lamentablemente ya no están, pero que hicieron el camino para que esta familia sea tan reconocida y tan querida en Chile. ¡Oh, muy bien! Por ejemplo, ahí está el papá de los Tachuelas. Ya, muy bien. Claro, Gastón Bernardo Zúñiga. Y allá están los famosos Tachuelas, ¿cómo no van a estar? Allá está mi primo Tachuelín, Tachuela Junior, perdón. Allá tenemos a Tachuelín, el tío Bernardo, hermano menor de los Tachuelas. Un poquito más allá está el tío Panqueque, Payaso Panqueque. El Payaso Panqueque. Claro que sí, más para allá tenemos, a ver. Hasta ahí tenemos ahí. Ahí en persona, no está en cuadro. A ver, por acá, vamos, acompáñenme, síganme. ¡Ah! Esto porque hace mucho frío. ¡Ah, ya, muy bien! Está congelado. Sí, Bigote Laucha Golosa, ahí está. Acá tenemos al papá de los Tachuelas, él es mi abuelito. Él es Joaquín Maluenda Zúñiga, domador internacional de Tigres, Tigres. ¡Oh! ¿Te acuerdas cuando trabajaba con Tigres y las fieras? Él era domador. ¡Oh, guau! La estrella máxima del circo más grande que ha existido en el mundo, Ringling Brothers, ese circo que nosotros veíamos que se trasladaba de un lugar a otro en los trenes. ¿Te acuerdas? Él fue la estrella máxima, un maluenda también. Maluenda. Gastón Maluenda Junior, nieto del Tachuela Grande, él trabaja acá en el circo. Gastoncito Maluenda, un gran acróbata. Allá tenemos al que era el señor Corales, ¿te acuerdas? ¡Ah, el señor Corales, sí me acuerdo! El respetable público, el tío Manolo, como le decíamos. Allá Tallarín, por favor, por allá nuestro modelo. Ahí está nuestro modelo Tallarín. ¡No, va al otro lado, Tallarín! Él es Paul Maluenda, actualmente tramecita en Cirque du Soleil. ¡Ah, pero espectacular! ¡Tutti Frutti! ¡Tutti Frutti! Vamos a ver a Tutti Frutti. Vamos, niños. Oye, pero... Tutti Frutti, Maluenda, mi sobrino, que hoy en día triunfa en los Estados Unidos, considerado el mejor payaso juvenil. Hoy en día en los Estados Unidos, el gran Tutti Frutti. ¡Tutti Frutti! ¡Wow! ¡Oye, pero qué historia! Te presento a Bandita, esta guapísima, hermosa señorita que está acá visitándonos el día de hoy, que vino al circo, así que préstamelo un segundo, porque ahora yo te voy a entrevistar a ti. ¿Te gustó el circo? Me encantó, me encantó el circo porque hay muchas cosas innovadoras en este circo. ¿Qué te gustó más? A ver, bueno, a pesar que me gustó todo, 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 pero a mí me gustó la función de los payasitos. ¡Los payasitos! ¡Wow! Ha sido muy entretenidos los payasitos porque son cosas más innovadas y cosas muy diferentes. Un respeto le tengo muy grande a todos los circos, me encanta el circo, pero se nota una diferencia, sí se nota. Muchas gracias, yo quiero presentarse a esta guapísima señorita que están ahí. Vamos para allá. Tómate, devuelvo tu micrófono, ya te entrevisté. Ya me entrevistó. ¿Qué te quiero presentar? A ver, vamos a conocerla. Por acá, por acá, por acá, por acá. Que se presente cada una de ellas y que diga lo que hace, de dónde es, ¿te parece? Muy bien, me parece. Juguemos entonces a conocernos. ¿Qué pasa Tallarín? Mira cómo la abraza el Tallarín. Ah, ¿viste? Eso, amiga, la conoce de años. A ver, amiga, ¿cómo te llamas y qué es lo que tú haces que te desempeñas acá en el circo? Bueno, mi nombre es Silene y soy chilena y pertenezco al ballet del circo Los Maluendas. Muy bien, un aplauso, un aplauso acá, ¿cierto? Sí, a ver, a ver. ¿Me está preguntando por acá? ¿Te gustó o no? Sí, me gustó y mira sus pestañas. ¿Son naturales o no? Sí, son naturales. Son naturales, mira, la fantasía del circo. Claro que sí. Oye, son de ella, son de ella, porque ella los pagó, ¿cierto, amiga? Sí, muy bien, así me gusta, siempre la... Amiga, ¿cómo te llamas tú? ¿En qué te desempeñas y dónde eres? Hola, mi nombre es Mareli, yo soy cubana y soy trapecista, soy acróbata y soy bailarina del circo Los Maluendas. Guau, aplauso, aplauso, ¿cierto? Felicidades, siempre con cuidado, siempre mucho cuidado. Ah, por acá, la tercera participante, ¿cierto? En este gran concurso, no, mentira, las participantes que están acá en el circo, ¿cómo se llama? Hola, mi nombre es Teresa, soy de El Salvador, Centroamérica, pertenezco al ballet y soy acróbata del circo Los Maluendas. Muy bien, acróbata, nuestra amiga, un aplauso para Centroamérica. De muy lejos. De muy lejos, ¿está triste? ¿Está muy solita acá o acompañada ya? Sí, solita, pero acompañada de esta familia. Solita, amigo. Acompañada por la familia, pero soltera. Solterita, muy bien. Así que, vengan a ver el circo, está muy bueno. Sí, claro. Está muy guapo el circo. Por acá, vamos a conocer a nuestra próxima amiga. Hola, mi nombre es Dayana, yo soy brasileña y hago parte del ballet. Muy bien, un aplauso para Dayana, ¿cierto? Ah, sí, es tu prima. Ay, ¿qué dices? Ella es mi prima, que ella es mi prima, ¿cierto? ¿Cómo me llamo? Tallarín. Tallarín, un pollo. Vamos, vamos, Tallarín, por acá, vamos con Miki, ¿cierto? Nuestro payecito. Ahí está, ahí está. Por acá, ¿cómo se llama nuestra nueva amiga? Hola, yo soy Sacha, soy de Venezuela y soy parte del elenco del ballet y hago pulsadas. Muy bien. Pulsadas, ¿cuál son? Que se paran de mano. Tú que veniste a Chuda, viste un grupo de tres personas que hacen torres humanas y posiciones invertidas. Sí. Ella es la que se rima de todos y se dispara de mano. Ah, no, felicitaciones. Oh, wow. Algún día voy a ser como tú. Algún día, espérenme, espérenme, vamos a hacer. Las dos trabajando por ahí arriba, ¿cierto, cierto, amigos? Sigamos conozcando. Chiquitita, pero gran antilla. Chiquitita, pero sí, chiquitita, pero dicen que lo bueno viene en frascos chicos. Muy bien, ¿cierto? Claro que sí. Pero el veneno también. Ah, no. Pero lo grande también, ¿cierto? Si lo grande igual es bueno. Ahí ya tenemos. Sigamos por acá. Hola, ¿cómo se llama? Cintia, soy de Argentina, pertenezco al staff de Bailarinas del Círculo de los Malhuendas. Y aparte de eso, hago un número de ilusión que se llama Quick Change, que es cambiarse ropa en menos de cinco minutos. Increíble. Ah, no, cinco segundos. ¿Ustedes lo pueden hacer en casa, niños? ¿Se pueden cambiar? Quiero aprender esto porque se cambia ropa rápido, oye. Hoy dicen cinco segundos. Y de repente ahí viene, papá, uno sale arrancando. El susto, no, el hombre queda... No quiere enseñar a nadie, Cintia. Ese es su secreto. No quiere decir el secreto ya. ¿No puede decir el secreto? No. Mío, dicen mío. Ya, felicitaciones, de verdad. Vamos a conocer a nuestra, por acá, nuestra próxima amiga. ¿Cómo se llama usted? ¿Dónde es? ¿En qué se desempeña en el circo Los Malhuendas? Hola, mi nombre es Daimar y soy de Venezuela y soy bailarina. Bailarina pertenece al baile, ¿cierto? Ese que nos da la bienvenida, nos da la despedida, nos da toda la magia del baile, la ilusión, ¿cierto? Un abrazo, un beso, un fuerte aplauso también para acá nuestra amiga. ¿Cierto? ¿Quién más por acá, Miki? Ahí está otra hermosa señorita que se va a presentar. A ver, ¿cómo se llama nuestra hermosa señorita? Hola, mi nombre es Sara, soy de Venezuela y también formo parte del ballet. Y hago el número de fuerte de pulsada de la chiquilla y dale. Ah, ¿usted acompaña a la chiquitita? Sí. Ah, ya, creo que la sacha. Oye, ustedes son fuertes entonces, tienen harta fuerza, músculo. Sí, entrenamos bastante. También soy entrenadora personal y fisiculturista. Oh, o sea, nadie se meta con ella. Somos turistas acá nosotros. Ay, ¿qué le parece? Ahí. A ver. Mira, durito como esponja, mira, ¿viste? Oh, guau. Yo pensé. Ah, no. Ya, perdón. ¿No queda una? ¿No queda una acá? A ver, ¿cómo? Ella es la más sexy. Ah, ya, es la más sexy. La más sensual. La más sensual. La top model. La top model. Vamos a preguntarle, a ver cómo. La más sensual de todo el litoral. Así lo digo. Ah, sí. ¿Cómo se llama usted? Hola, mi nombre es Danitza. Soy parte del ballet del Circo Loma Luenda y soy bailarina. Muy bien. La gran magia del baile, la ilusión, ¿cierto? La expresión corporal. Ahí va. Hoy, pero felicitaciones, Miki, porque hermosas todas. Qué bonita, bonita. Cuesta portarse bien, pero hermosa la chiquilla. Yo me imagino que cuesta portarse bien con tanta belleza. ¡Junta! Oye, panita, te he presentado a puras chicas bonitas. Y voy a presentar a un jovencito. Orgullosamente, ya sexta generación de la familia maluenda. Orgullosamente también mi hijo. Él tiene 16 años. Ya es tremendo pescado. Y luego, allá está. Anda, tú haces las preguntas que quieras. Solamente no le preguntes cómo se porta el papá, por favor. Eso no. ¿Por qué no vamos para abajo? Porque si no, imagínese. No, no te vas a poder invitar lo que habíamos quedado ahí fuera de cámara. ¿Me entiendes? Ya. Oye, panita, anda. Y él te va a hacer una pequeña demostración de lo que es el malabarismo, el acto que él hace. ¿Te parece? ¿Te parece, Tallerín? No me parece, pero antes de eso, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a todas las bailarinas y a todas nuestras amigas. Eso, ¿cómo irás? Gracias. Bueno, ahora nos vamos, nos voy a invitar acá a nuestro amigo malabarista y lo vamos a conocer. ¿Cómo te llamas? Hola, mucho gusto. Yo soy Mickey Jr., hijo de Mickey. Muy contento de estar acá en Puerto Montt y con esta gran gira que hemos tenido y que está haciendo muchas funciones que hemos dado para todo el público que nos ha venido a visitar. Oh, pero increíble. Espera, es que espérame, espérame, Tallerín. Yo, él dijo, 16 años, es un poco grande. Yo no pensé tanto. 16 años, sí. Oye, pero ¿qué come? ¿Cómo que te alimenta? ¿Qué tan guapo? Oye, pero está preciso. Una niña de 16 años la dejas loca. Muchas gracias. No, es solamente mucho ensayo, mucho ejercicio. Durante todo el día nos la pasamos ensayando acá en el circo y, bueno, las funciones y, como dije, ensayo. Así que estamos muy contentos y muy felices de estar acá. Oye, yo me imagino a tu papá, a tu familia, a tu mamá, todos acá, orgullosísimos de ti, imagínate, Junior, 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 uno se imagina a uno chiquitito, pero acá es Junior grande, ¿ya? Con mayúscula acá. Oye, pero espectacular. Antes de que nos muestre cierto tu número artístico, una sorpresa y le tengo una sorpresa a todos nuestros amiguitos. Antes de que... ¿Cuál es la sorpresa? ¡Ay! ¡La sorpresa! ¡Cuál es la sorpresa! La sorpresa es que... ¿Lo cuento? ¡Woo! ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿No? ¡No, sí! ¡Sí! 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 Pero ahora, antes de la sorpresa, antes mejor, que nuestro amigo no haga los malabares, nos vamos a ir con un baile, y este baile dice así. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papapapapapapaa! ¡Papapapapapapa! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Mire! Mira, mira, cuánta concentración hay Pero excelente, Junior Oye, felicidades, fuerte el aplauso Se cansó, Miki, se cansó Me encantó, mágico Me encanta Mucha gente cree que este ejercicio Tiene alguna especie de trampa, truco o algún imán Entonces quiero pedir a mi amigo Tallarín que venga a demostrar Que él lo haga A ver, Tallarín, venga para acá Te necesitamos No, no, Tallarín, Tallarín, Tallarín Vamos, tú puedes A ver A ver, a ver, a ver, mira Qué fácil, Tallarín, vamos, tú puedes, tú puedes Tallarín, 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 Tallarín Bien, a ver, vamos, 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 vamos Flash, flash Y tres, vamos Ah, no Una oportunidad más, una más, una más Otra oportunidad Otra oportunidad Ay, pandita Venga para acá Ven, la payasita dulcecita ahí por ahí, a ver A ver Eso, ya Dale dulcecita, dale payasita Eh, eh Ah, casi, casi, casi Otra oportunidad Casi queda contratada también Otra oportunidad Para la Otra oportunidad Que dice el público Ah, casi Casi queda contratada Tía payasita dulcecita No hay truco No hay truco Todo es verdadero Acá Hoy quiero saber que Aprovechemos, vengan Me voy a colocar al medio de los dos Que hagamos la invitación, cierto A todo Puerto Montt Ya que por ahí quedan pocos días Quiero que ustedes le cuenten Eh, desde Hasta cuándo se van a quedar Los horarios Y todo lo que se está presentando Algo, adelantemos Muy bueno Muy bueno, ya lo saben Este domingo 27 Último día De los Maluenda Acá en Puerto Montt Pero atención Alerce Porque por primera vez Llega un circo De esta categoría A la hermosa Comuna de Alerce Porque siempre Alerce Como que quedan así Uy, de por qué Los circos grandes Se ponen abajo Y no vienen para acá Bueno, el circo de Maluenda Eh, hoy en día Es el circo más moderno Que recorre Chile Y va a estar en Alerce Solamente por un fin de semana Así que invito a toda La familia de Alerce A partir del fin de semana Próximo Eh, uno, dos y tres Vamos a estar en la comuna De Alerce Solamente por un fin de semana Así que es la gran sorpresa Que tenemos para toda La familia bonita De la comuna de Alerce Que yo sé que muchos No pueden venir Porque le agarra el taco Se le hace difícil Ir a buscar los niños Y volver Así que Les vamos a llevar Este tremendo circo Solamente por un fin de semana Para esa linda comuna Y bueno, acá Mickey Jr. va a dar Los horarios, ¿cierto? Eh, ¿en qué horario Va a estar el circo Acá en Portomón Y allá en Alerce? Bueno, eh Los horarios se mantienen Allá en Alerce igual Fin de semana Tres funciones A las tres y media Seis, quince Y nueve de la noche Y desde hoy Hasta el viernes A las nueve de la noche No se pueden perder Este espectáculo De la familia Maluenda Un circo de último De último modelo De primer nivel Con el prestigio Y el respaldo De la familia de los Tachuelas Y bueno Un circo Con artistas internacionales Eh, con estas bellas chicas Que acabamos de mostrar Con muchos números Como el Globo de la Muerte Como los Malabaristas Eh, Payaso Y bueno Es un espectáculo Que no se pueden perder Por ningún motivo Porque la última vez Que vino un circo De la familia Fueron hace muchísimos años Más de veinte años Y quién sabe Cuánto tiempo más tarde Volver Así que no se pueden perder Este espectáculo De primer nivel Y la medicina está hecha Muchas gracias A todos los que vinieron a vernos Y no se pueden perder Este gran espectáculo Y saben que Yo quiero decir igual Que uno Es tan buena la presentación Que a uno Uno queda con más gustito De una repetición Así que Por lo menos yo estuve acá Lo recomiendo Espectacular Y pero voy a volver Porque uno queda con ganas Porque es espectacular El circo Algo muy importante Las chicas la vieron ahora Con ese uniforme Como de soldaditas Que están ellas Así ya reciben al público Cuando el público ingresa Y son artistas Pero ellas le dan La bienvenida al público Pero luego ya la van a ver Con su traje de trapecista De equilibrista De acróbatas Y bueno Ahora yo quiero Que nos despidamos ¿Te parece? Pero dentro del circo Para que la gente vea Parte de lo que es Las instalaciones Y para que vea La iluminación ¿Te parece? Me parece excelente Te invito Vamos Vámonos 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 Ahora sí Vamos Espectacular Increíble Todo lo que estamos viviendo Y conociendo acá Vamos 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 Por acá La gente ingresa Por acá ingresan Por acá Están los acomodadores Dicen que ubicación Es tu boleto Esta rampa especial Mira para las personas Que vengan Con silla de rueda Por eso se hizo esta rampa Así especial Que no hay escaleras Muy bien pensado Eso sí que Lo más sagrado Para nosotros Que es la pista del circo Mira, mira Y los asientos Tienen vestido Ay, qué detalle Más bonito Usan vestido Sí, usan vestido Mira, mira Uy, qué hay debajo De los vestidos Uy Como pueden ver Acá no hay tabla De galería Todas son gradas Butacas individuales Toda la gente La que paga tribuna alta Se sienta en la misma silla Son butacas A ver ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? La payasita dulcecita A ver ¿Qué viste? Tía, mira Es que el asiento Es muy suavecito Mira, mira, mira Vea, amiguitos Así que pueden todos Venir acá Al circo Los Maluendas Tía Yo sé Que es un show De primer nivel Porque ya lo estuvimos Viendo Tía A ti te gustó Mucho ¿Cierto? Me encantó Tía, si yo me quiero repetir El plato Yo me lo quiero repetir Antes que se vayan Sí, porque después Se van a Alerse Y yo sé que tenemos A muchos amiguitos De Alerse Y que van a ir a ver Este circo ¿Qué están esperando por él? Aparte que Como dice acá El payasito, ¿cierto? Mickey Jr. Es un circo De muy alto nivel Muy profesional Yo estuve acá De verdad Es increíble Lo que se vive Lo que se siente Dentro de este mundo Circense Claro que sí La familia de Maluenda Ya 37 años De historia Tiene el circo Y el ¡Algati se cae! ¡No se aguantó, Mickey! No, imagínate Traer ese circo Acá no van a venir A ver cuentos De muñecos de esponja Nada de eso Acá van a ver circo De verdad Con acróbatas Trapecistas Imagínate Tenemos artistas De Brasil Venezuela Argentina Cuba Centroamérica México Y hace que este circo Sea de primer nivel Y la quinta generación Que está mi primo Estoy yo Y están nuestros hijos Ya la sexta generación De la familia Maluenda Que ya viene ya Pisando fuerte Eso, chiquillo Así que Una función de primer nivel El mejor circo La mejor instalación De la mejor iluminación Y la mejor función Está en este El nuevo circo De Los Tachuelas Que se llama Los Maluenda A mí me llamó mucho la atención Porque el sonido De la música Es espectacular Sonido Iluminación La luz es increíble Muy, muy O sea Yo como siempre he dicho Respeto a todo el mundo De Cirxense Pero de verdad Hay muchas cosas Que hay muchas cosas Que me llamaron la atención Y lo bueno Hay que destacarlo Muchas gracias Muchas gracias De verdad Porque vale más Lo que tú digas Tú eres una persona Que la gente te ve mucho Te sigue mucho No solamente en tu programa En todas las cosas artísticas Que tú realizas Junto a tus compañeros Entonces vale más Una palabra de ustedes Porque ustedes son de acá Que todo lo que nosotros Podamos decir Porque nosotros somos del circo Entonces Que tú hables Como crítica O como espectadora Para nosotros Esas palabras Son muy pero muy importantes Sí, dicen que más vale El poder Más válido Tiene el poder De la recomendación Que una tarjeta De presentación Claro que sí Y por ejemplo Algo muy importante también Hay muchos que a mí Me dicen Porque yo salgo hasta Hacer publicidad A veces Y me dicen No, yo voy a ir El último día Cuando bajen los precios La familia Maluenda No baja sus precios Por dos razones Muy importantes La primera Por la calidad De su espectáculo Somos cerca de 60 personas Las que andamos En esta En esta comunidad Rodante Y la segunda Y para mí La más importante Bajar los precios El último día Para nosotros Sería una falta De respeto Al público Que pagó su boleto Completo El mes entero En boletería No hay rebaja De precios Pero vengan Porque se los recomiendo Y porque se los prometo Que no se van a arrepentir Que no lo van a olvidar Nunca De verdad Que Puerto Montt Yo agradezco De que tengamos Un circo tan lindo ¿Cierto? Tan innovador De alto nivel Tan profesional Acá en nuestra ciudad Así que muy contenta Muy feliz Y muy agradecida A que ustedes Hayan pensado En Puerto Montt De volver Después de tantos años Teníamos una deuda pendiente Porque si veníamos Cuando estas carpas Eran de trapo Que paraba de llover afuera Y seguía lloviendo adentro Y la gente nunca nos falló Por más que tengamos compromiso Porque por eso Nos alejamos mucho De la capital Tenemos muchos compromisos Cercanos ahí De municipalidad De televisión Que se yo Pero lo justo Era volver ahora Y devolverle el cariño Que la gente nos dio Trayéndole un circo bonito Como los que tenemos ahora Y ojalá hacemos la promesa De no perdernos tantos años En regresar Veinte años fue mucho Claro que sí Pero vengan Vengan ahora Porque circo Circo van a venir mucho Pero circo Como los maluendas Quien sabe cuánto tiempo Se va a demorar Por eso Así que recomendado Lo dejamos invitado A todos Al circo Los maluendas De lunes a viernes A las veintiuno Veintiuna horas Y sábado y domingo Era las Quince treinta Dieciocho Quince veintiuna horas Así que no se lo pierdan Y así decimos Adiós tía A este increíble programa Junto a los maluendas Sí Y yo quiero también Saludar a todos Nuestros seguidores Televidentes Cierto que no No se pierda Nuestro programa Tenemos mucho público Nos siguen por todos lados Y agradecido Y nuevamente le dice Que el programa El Rincón de la Tía Bandita Nuevamente está innovando Con Canal 5 Así que un beso Un abrazo Y el próximo programa Estaremos con nueva sorpresa Besito Nos despedimos Miki Chao 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 La principal fiesta estival de Puerto Montt ya comienza. Te invitamos a conocer los destinos urbanos y rurales junto al borde costero de la comuna en la Ruta de las Tradiciones 2019. La mejor gastronomía típica del sur de Chile, artesanía, juegos populares, grupos musicales en vivo y mucho más. Además podrás encontrar anfitriones turísticos en los sectores quienes te darán referencias turísticas de cada lugar. Esperamos todos los fines de semana de enero y febrero. Para más información visita las páginas web www.puertomont.cl y rutadelastradiciones.org En verano, disfruta Puerto Montt. Disfruta de nuestras redes sociales Facebook, noticias y contenidos YouTube, videos y archivos Twitter, información al minuto WhatsApp, contacto 24 7 Canal 5, líder en redes sociales ¿ bliéndose ustedes? ¡Gracias por ver luego como am justify this! ¡Gracias por ver luego! Gracias por ver el video.